El día que beses a mí de menos Cuando me salas a mí de menos Te tienes que volver loca Y vas a salir tú a buscarme Y como caballo Te tienes que volver loca Y como caballo sin fregón Abre la puerta real Abre la puerta real Que maliviana haya visto Que hay que hacer de pasar Que maliviana haya visto Que hay que hacer de pasar Vale, que agua, vaya loco, toma Señor Neville Me pido Le pido A Dios le puedo ganar Oh, 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 oh A Dios pa' que de Malivier E la busca que te vengo del corazón Pa' que me diga la laranja que te vengo del corazón ¡Aleluya! ¡Ay, cuándo deseé a un pie pa'lante, miradiendo donde tú lo podés! ¡Aleluya! ¡Ay, miradiendo donde lo podés! ¡Ay, miradiendo donde tú lo podés! ¡Ay, piso fuerte y no! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Aleluya! 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 ¡Ale! 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 No debería quererte, pero te quiero Ese cariño tuyo, ay, es la pena mía Que por quererte tanto yo me desespero Pero si te muriera, me moría Si no te vienes conmigo El señal que no te quiere Ay, que te quiero Tú no lo sabes Compañera, si yo muero Compañera, si yo muero Que si todo lo logro Ya de ser tu pana, me va La casita de la noche Ya de ser tu pana En tu pas de maná Por Dios no pasa Vente conmigo, no tengas 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 Gracias.